Hola gente de Drinqueros, hoy voy a preparar un Nikita Spritz, mi nombre es Cristian Berlin y les voy a contar todos los secretos para hacer el mejor trago. Lo primero que vamos a hacer es escorchar la champaña, el espumante que les hicimos. La idea siempre es tener mucho cuidado, que no nos salga de nada, porque puede pasar exactamente eso. Así que siempre lejos, porque pueden pasar accidentes. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son, aperitivo italiano, en este caso vamos a usar ramazzotti, vamos a usar un vermouth, que está muy de moda, es el próximo trago chic del momento. Espumante extra brut, y por último, frutos rojos. Lo más importante siempre que preparo un trago, es ponerle mucho hielo. Me gusta que haya mucho hielo, porque de esa manera, hacemos que no solamente se mantenga más frío, sino que tarde más en derretirse el hielo. Haga una piscola, haga el trago que haga, siempre le pongo mucho hielo. Lo primero que vamos a hacer, es poner 60 ml de ramazzotti, puede ser a ojo. Son 6 segundos, 1 segundo es 10 ml aproximadamente. Vamos a poner la misma cantidad, o sea, 60 ml de el vermouth. Y por último, vamos a agregar 120 ml de espumante. Así que más o menos calculamos, que si acá tenemos 120, más o menos observamos en la copa, y le ponemos la misma cantidad del espumante. Por último, vamos a agregar los frutos rojos. Revolvemos, muy suavemente para no quitar el gas, con una lámina de pepino. Salud. Espero que les guste. Likes, comentarios, ideas, sugerencias, siempre bienvenidas. Gracias. Gracias.